Hola amigos, aquí les estaremos mostrando los ingredientes para realizar la masa de pastelitos En un bol tenemos 500 gramos de harina de trigo, al cual le estaremos colocando 2 cucharadas soperas de azúcar Una vez colocada el azúcar, procedemos a revolver para que se integre muy bien Y una vez revuelta la harina con el azúcar, procedemos a colocar la sal, que sería media cucharadita de sal Una vez colocada la sal, procedemos también a revolver para que se integre la sal con el azúcar y la harina Después de esto, le estaremos colocando una cucharadita de polvo de hornear Esto es opcional, yo se lo coloco para que me levante un poco más la masa Aquí me vuelvo hasta integrar todos los ingredientes y hago un volcancito Y de a poco le estaré agregando agua, hasta ver que obtenga la consistencia deseada Y volviendo hasta tratar de que la masa absorba la mayor cantidad de agua posible Luego le coloco una unidad de huevo Una vez colocado, me vuelvo Y si ven que le hace falta agua a la masa, agréguenle Por lo menos a la mía no le hacía falta Sigo revolviendo muy bien la masa Hasta lograr una masa como la ven acá Que todavía se separa, pero de a poco se va formando una masa Aquí le estaré agregando más o menos 3 cucharadas soperas de aceite vegetal Y esto procedemos a integrarlo de a poco Hay que amasar hasta lograr una buena consistencia Si ven que le hace falta agua a la masa, agregar de a poco ¿Cuándo van a dejar de amasar? Una vez que ya la harina no se les pegue a la mano Van a tratar de integrar todos los ingredientes de a poco Como ven a mi masa le hacía falta un poquitito más de agua Y por eso le agregué más ¡Gracias! En este punto ya la masa no le falta mucho También hay que tener en cuenta que hay que sobre amasarla Ya que después no nos queda muy suave Al tenerla así, procedo a sacarla del bol Procedo a poner la masa en la mesa Y en este punto procedo a colocarle aproximadamente 2 cucharadas de mantequilla Amaso hasta integrar la mantequilla con la harina Y de a poco ir agregando harina Si ven que se les pega mucho tanto en las manos como en la mesa Agregar de a poco a poco la harina Porque no queremos que la mesa nos quede muy seca ¡Gracias! Aquí como pueden ver sigo amasando Sigo espolvoreandole un poquito de harina Porque siento que todavía se me pega a los dedos Pero ya mi masa está casi lista Amaso un poco más hasta sentir que ya no se pega ni a mis manos ni a la mesa Acá estiro, estiro y estiro Para que la masa esté completamente descansada Procedo a hacer como especie de una bolita Y la llevo al bol Una vez Una vez en el bol Les aconsejo echarle un chorrito de aceite a la masa Para que no se nos reseque Y dejarla aproximadamente de media a una hora reposando Tienen que taparla con un pañito Y ponerla en un lugar oscuro Para que así la masa nos repose Y nos duplique su tamaño Para el relleno Yo en esta ocasión utilicé queso blanco Para vallar Salchicha de pavo Y aquí tengo la masa ya reposada Procedo a espolvorear la mueza Para que así no se nos pegue la masa Y una vez espolvoreada Coloco mi masa A la cual le voy a hacer dos cortes nada más Y de a poco iré picando Mediante voy a utilizar Con la ayuda del rodillo Estirar la masa Hasta obtener el huesor deseado Una vez que ya tiene El tamaño deseado Con la ayuda de un platito circular Estaremos sacando La forma Y así se nos hace más fácil Y nos quedan mucho más bonitos Nuestros pastelitos A la hora de despegar La masa de la mesa Tienen que tener mucho cuidado Para que así no se les deforme El molde Procedemos a colocar el relleno Que en este caso sería El queso rallado Junto con las salchichas de pavo El relleno puede ser A gusto de cada quien Una vez ya colocado El relleno Procedo a cerrarle las orillas Con un tenedor Se le puede agregar En los bordes un poquito de agua Y después con el mismo tenedor Cerrarlo Pueden hacer circulares Cuadraditos En triángulos Para bocadillos Para distintas ocasiones Una vez que ya los tenemos así Procedemos a calentar Un sartén Con aceite A fuego medio Para que no se nos queme Tienen que esperar A que esté Bien calientito el aceite Pero tampoco muy caliente Porque como les dije Si no se les va a quemar El pastelito Tienen que estar Muy pendiente De las orillitas Porque esta masa Tiende a quemarse Muy rápido Con cebo Que sea Un sartén Con cebo Que sea Contra una vez que ya están así doraditos procedemos a voltearlos nuevamente una vez que ya los tengo listos los procedo a poner en un plato con papel absorbente y así escurran todo el aceite que les pueda sobrar una vez que ya los tengo todos listos así es como que si te gustó el video te invito a que le des like y a suscribirte a mi canal